Música Buenas tardes gente maravillosa de Lomas de Sargentillo, muy buenas Música Recuerde que la promoción exclusiva de la ganga son 60 días de gracia para comenzar la parada de más dos cuotas gratis Música 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 Lleva a 45 minutos de la segunda parte ¡CORRE BASQUELONA! Así baila un bebé de cinta, baila bien, ¿eh? Eso, ¡cámbiala! ¡Cámbiala! Te toca la horlo de platos, papá Yaño, suerte, viste que no ibas a subir y te llevas un recuerdito Gracias, disfrútela Gracias, denle un aplauso a la señora, por favor ¡Tenés la ganga! ¡Llévense de las clientes alegres! ¡Ustedes, todo el público, ayúden! ¡Para que no te duela, nada más! ¡Mucho sol, muy fuerte! ¡Que el público está aportado bonito! ¡Aquí es Lomas de Sargentillo! ¡No te duela, nada más! ¡Mucho sol, muy fuerte! CC por Antarctica Films Argentina